Vamos a conocer a un albañil que llegó a Millonario. ¿Cómo habrá hecho? A ver. Estamos en la madrugada ya del domingo en Villa Angélica. Esto es partido de Florencio Varela. Y les vamos a mostrar lo que antes era una gira de cumbieros que estaban de boliche en boliche con los fans esperando en la puerta. Es un fenómeno diferente. Los fans lo están esperando en la puerta de su propia casa. Y salen de caravana. Noche de gira con el Nova. Y salimos en caravana, auto al piso por Panamericana. De caravana con el Nova. Ya saben, la caravana va a haber algo de Buenos Aires con el Nova. El tema de Díaz Mecha. El verdadero himno. Y de Florencio Varela. Es el Nova y me resuena. Torreo Sefio. Dejetado. Ella le manda a Mecha y llenamos todo de humo. La turre que mueve el culo. Recesco otro corto el culo. Vos acá, ¿qué venís a hacer en todo este engranaje? Yo soy el amigo de Lautaro. ¿Lautaro es Nova? Sí. Ah, él lo conoce. Con el nombre del DNI lo conoce. ¿Eh? El Nova, que vos lo conociste con la motito. Mirá, mirá con la que anda. Una alta Ranger. ¿Está bien? En autos y camionetas. Suenó hasta en los parlantes de una bicicleta. ¿Cómo te vas? ¿Cómo es, amigo? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Buenas noches. ¿Para arrancar la noche? ¿Arrancamos? Arrancamos, caravana con el Nova. ¿De qué hora hasta qué hora? Son las 12. Hasta las 7 de la mañana no paramos. ¿Está lleno, amigo? Dale. ¿Algo por ahí? Dale. Bueno, acá está teniendo la flota de vehículos del Nova que se hizo en 8 meses. Todo en 8 meses. ¿Está bien? De repente, la vida, tuc, de arriba viene a la lista y dicen, eres tú. Esto es Florello Varela, barrio de trabajadores. Acá tenés Amarok, Ranger, Jeep. Una mezcla, sí. Entrás, hay una flota dentro de este taller, mamita querida. Hoy vas a ser mi michichi, tu novia un pichichi. Yo ando tomando coca y el bichichi. ¿Con qué la pegaste? Con Damo Chelo. Con esas dos palabras, Damo Chelo. Cuando yo era albañil, era obrero, siempre decían, cobramos la quincena, chelo, cheto viene ahí y así. ¿En qué momento dijiste, dejo el fratacho para agarrar el mic? De alguna manera la tenía que pegar. O sea, con la música, sea haciendo stream, sea haciendo lo que sea, pero yo sabía que la quería pegar. Porque dejé la obra y bueno, a ver qué hay, pum. Después de la obra fui delivery, toda la cuarentena. Después del güey vino el CG y bueno, me lo sacó la gorra por no tener registro y todo, y ya me quedé rapata. ¿Y los pibes ahora que vienen todos los fans así y arrancan con vos, o sea, te siguen a donde vas? Hay veces que nos siguen y a veces que vienen acá porque saben que salimos de acá y una foto y nada. La noche está en pañales, nos fuimos de caravana, y yéndonos, llegando. ¿Y yo veas lo que es la caravana con el Nova? Mirá. Te vamos vacilando, parezco un vectito, a trajo su alcohol y rojo. ¡Vamos vacilando la hora con el aire! ¡Vamos vacilando! ¡Vamos vacilando! ¡Vamos vacilando! Antes de ser artista o cantante, como quieran llamarlo, yo ya era un plaga. ¿Con qué llamabas la atención? No, no, con el tipo, con la moto nada más. Tirándola a Willy o siendo piola, haciendo buena onda, sin correrla de nada, como se dice ahora. Pero yo creo que la gente eligió porque se siente identificada. ¿Estos son los amigos del campeón? No, ahí están los amigos, mirá. Acá está Lalito, que con el Lalito andamos en bici de los seis años para todos lados. Están conmigo, siempre me apoyaron, todo. También está mi hermano acá, el Nani. Acá hacemos todo el déjole. ¿Y esto viene así hace rato? Hemos estado en la hinchada, metidos también, manejando los gomos, todos con los pibes. Así que imaginate. ¿Cuántos años tenés vos? 25. ¿Y en 25 años ya llevás como 50 años, vivido? No, tampoco fue, pero así de guachín viví algo ahí, sin correrla. Sin correrla de nada más que nada, ¿viste? Porque si no te dicen que la vieron, todavía es mentira. Yo tengo 25 y voy aprendiendo de a poco también, escuchando a la gente grande que me rodea a veces. Se picó la noche, ahora están todos activos. Me pasaron CG, todo turro deportivo. Ya, nos sentamos y hablamos. No entendió el mensaje. No entendió el mensaje. Y ahora lo de él. Discutíamos, peleamos como todo padre y quería... Yo quiero esto, esto y esto y... Si no me fue, que yo voy a triunfar. De nada. Está bien, y ahí está. Triunfó. En el pari se quieren rematar, los vagos con los vagos, así que hay que respetar. Los tuyos hablan... Mirá, acá sale el estudio. Tenemos los parlantes, micrófonos, auriculares. Y nos falta la computadora, si no grabamos un tema ahora en la... Están empezando para ver el partido. Ah, están empezando para ver el partido. Esto es así. Otorgado al nuevo certificado que el single, Trucho, alcanzó el galadón oro en Argentina. Desflotamos todo. Ahora también es disco de Platino. Esto va Pablo Turro y la gata fina. Esta noche se pica en la clandestina. ¡No quiero ser rico! 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 Toda esa bandida que le da un pico. Por allá el machimbre parece milico. La pita, la pita, la pita, la pita... ¿Tenés GPS más malo ahí? Sí. Es Shock, San Vicente. ¿Vos sabés a dónde vamos? Sí, vamos a San Vicente. Ahí es San Vicente. Después nos vamos a Coyote. ¿Vos eras así, chofer de cumbia, de la bala así? No, venimos a acompañar al amigo y a hacer el aguante y para cuidarlo que siempre llegue bien. Arranco con un tibi y con un par de lobas. Tu huacha plancha al piso cuando escucha el no va. Siempre corté el asiento, no compro con moda. ¿Tú sabes cuando vas así, mirás una obra en construcción y ves a los hermanos? No, digo, fue a la puta madre, digo. Es un laburo bueno, pero también a veces lo feo que se te corta y tardás mucho en conseguir otro, ¿viste? Porque por eso digo, ojalá algún día esa gente conciera algo piola y efectivo. ¿Ya te desafiliaste de la UOCRA? Eh, sí. Sí, estaba más afiliada de la UOCRA. Tengo el IERI que decía que es el... ¿Cómo se llama esto? Como el carnet de trabajador. Dice qué profesión tenía y tenía el de pintor profesional. ¿Cuando estabas en la UOCRA era Pata Medina, era Gerardo Martínez? Eh, Gerardo Martínez, UOCRA Capital era. Mi viejo, el Rana, mi abuelo coronel, todos los coroneles eran allá de la plata con el Pata Medina. O sea, venís de familia del Bañiles. Claro, sí, de obreros. O sea, mis viejos, mis viejos son re labradores. Nos criamos, yo me crié, pidiendo al chabón de la esquina que era el que andaba choreando, por así decir. Y tenía la última Nike, la última conjunta y yo decía, ¡fuá! Una gana de tener esas zapatillas en ese momento. ¿Cómo hiciste para no equivocar el camino? Sí, mi viejo me decía, como todo padre, te dice, yo me mandé mi cagada, pero yo no quiero. Eso es bueno, eso es malo. Igual te lo puede decir tu viejo, ¿no? Eso es bueno, eso es malo y vos lo elegís. Porque nadie te pone un fiero en la cabeza y te dice, vale, vamos a robar, no. Vos lo elegís porque vos querés. Nadie te olía, ¿no? Por un largo el viaje, pero... Vamos a yo. Tenemos más gira que los Rolling Stones. Y la clave de cualquier estrella de hoy en día, mirá, es hacer historia, transmisión en vivo. Estamos en vivo. ¿Qué onda gente de San Vicente? Estamos llegando, mirá con quién. A ver. Con un gran amigo, ya sabés, rompemos todo. Es el novio y te rezona, papá. Y salen por las redes millones de seguidores. El no, papá. Se termina la previa, es como si estuviese casi que en el taller. Pero bueno, está justo en la puesta de Bolite. Está por subir acá a tu yarte. Señores, 5, 4, 3, 2, 1, show. Ahí sube Lola. ¡Echo! Le hace una pregunta. ¿Salimos en caravana? ¡Sí! Venimos a las cámaras, que vengan, chavacho. ¡Dale! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Mano, y si salimos en caravana! ¡Aca al piso, que es Panamericana! ¡Más de culito! ¡Más de culito!